La cual fue decidida y rechazada por este honorable tribunal superior de dietas. En esta misma fecha nos presentamos ante la secretaria titular de este tribunal superior y solicitamos que deba en acta de división. Prepara el conocimiento, el expediente de ese trabajo. Por la finalidad de preservar nuestro derecho. De demandar preparación de daños y prejuicios. A la implicada sociedad comercial de bombarques. En el futuro de lo restablecido en nuestro ordenamiento procesal. Gracias. 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 ¿Su opinión respecto a lo sucedido el día de hoy en la sala de audiencias? Con respecto a la audiencia de hoy, el magistrado Adame se inhibe voluntariamente. ¿Tú da qué? Debido a que existe una recusación que fue fallada, fue fallada por el tribunal y rechazada. Él sustenta su inhibición voluntaria que ha sometido un recurso o va a someter una demanda en daños y prejuicios. Nosotros entendemos que el tribunal no debió sobrecer el proceso o aplazar sin fecha. Porque el tribunal ya no estaba constituido, no existen las condiciones propias para que el tribunal fijara una audiencia a posteriori. Y debemos resaltar que esa decisión será recurrida, esa decisión de esa inhibición voluntaria del magistrado Adame será recurrida por ante la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido, nosotros entendemos que una facultad que tienen los jueces, ahora sus pares son los que tienen que evaluar. Pero respecto al tribunal fijar una fecha cuando debió sobrecer el proceso o aplazar sin fecha, hasta tanto la parte se pronuncia sobre la inhibición y al mismo tiempo la parte tenga la facultad de recubrir esa decisión. ¿Dónde está el tribunal? Nathanael Méndez Pato. ¿Dónde está el tribunal? ¿Cuántas horas de la mañana también se ha hecho presente en este tribunal de tierras y ya en las afueras luego de que se celebrara esta audiencia? Queremos saber su parecer conforme con la decisión del por qué sucedió lo que acabamos de ver aquí en esta sala de audiencia. Es importante la presencia de ustedes como periodistas y personas capaces de transmitir a la opinión pública lo que está pasando en un expediente de extrema delicadeza. Ustedes tienen que recordar que en este expediente nosotros nos estamos enfrentando al Central Romana Corporation. El Central Romana Corporation es una entidad empresarial que tiene absoluto control de toda la zona del este y también de gran parte del país y ese control lo ejerce también a nivel de la jurisdicción. En ese sentido también cabe recordar que el abogado titular de este caso antes de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia lo era el doctor Mariano Germán Mejía y en ese sentido nosotros estamos librando una doble guerra en este pleito de tierras. Es una guerra en contra de un emporio empresarial indetenible sin escrúpulos que hace lo que tenga que hacer por mantener su status quo y por doblar la justicia y una guerra también contra el propio poder judicial. En ese sentido nosotros no hemos visto obligados a recusar una serie de jueces que componen este tribunal y que nosotros porque tenemos prueba de eso entendemos fehacientemente que responden al Central Romana y que también son jueces de la tendencia de Mariano Germán Mejía en la Suprema Corte de Justicia. Entonces en ese sentido recusamos dos jueces, al juez Lorenzo Salvador Zorrilla y al juez Adames Mejía. Vimos en el día de hoy un gran avance al ver que el tribunal lo presidía la magistrada Catalina Ferrer junto con la magistrada Besaida Sánchez y el juez Adames Mejía. Eso quiso decir que esta mañana ganamos una primera batalla porque ya el juez Lorenzo Salvador Zorrilla no conformaba la terna del día de hoy. Y además vimos el día de hoy como el propio magistrado Adames, entiende, sintiendo que en él concurren causas de recusación porque el juez se inhibe y está obligado a inhibirse cuando en él concurre la causa de recusación del artículo 378 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, él palpando eso hacia sí mismo se inhibe en el día de hoy y ahora el Tribunal Superior de Tierra del Departamento Oeste tiene que conocer esa inhibición. Nosotros esperamos con mucho ahínco y con mucha esperanza que la recusación sea acogida y que el magistrado Adames salga del tren del conocimiento de este expediente y ojalá que puedan traer para conformar la terna un magistrado del Tribunal Superior de Tierra del Departamento Central. Dígase de la capital que no esté permeado por el control que ejerce el Central Romana Corporation sobre todo el este y fundamentalmente sobre la justicia. ¿Le parece prudente la decisión tomada por la magistrada y el tiempo, el plazo acordado? En ese sentido yo tengo que decir que la magistrada cometió un error procesal grave porque ella empieza su fallo admitiendo que el tribunal no estaba conformado por la inhibición del magistrado Adame Mejía, lo que quiere decir que si no estaba conformado no podía tomar ninguna decisión, debió sobreseer el expediente pura y simplemente y no fijar ninguna fecha porque un tribunal que no está conformado no puede tomar una decisión para fijar una audiencia en una fecha ulterior pero son detalles eminentemente procesales en cuanto al fondo de la decisión estamos conteste con ella porque el tribunal tenía que pararse ante la inhibición de uno de los magistrados que formaban la terna. ¿Qué esperan ustedes acontezca el día 13 de marzo que fue la fecha dada por la magistrada en torno a este caso? En principio lo que esperamos es que se dé una decisión anterior al 13 de marzo acogiendo la inhibición del magistrado Adame y si las condiciones están dadas ese día vamos a seguir el orden procesal del reglamento de los tribunales de tierra y de la ley 1805 vamos a venir aquí a discutir la admisibilidad, la legalidad de la prueba proponer medidas de intrusión e incidentes procesales si son del lugar vamos a venir a conocer el proceso si las condiciones están dadas.